Isla Margarita se ha convertido en un paraíso lejos de la guerra para miles de turistas rusos. En los últimos dos meses, esta isla venezolana en el Mar Caribe recibió casi 3.000 turistas rusos que sufren limitaciones para viajar luego de la invasión a Ucrania. Tenemos problemas con viajar. No tenemos muchos destinos. Tailandia, Zanzibar, Indonesia y Venezuela. Solo cuatro lugares. A y Cuba, cinco lugares. Margarita es un destino atractivo para los rusos por la conexión directa y porque es más accesible, por ejemplo, que ir a Xochitl, un complejo turístico de verano en el sur de Rusia. Ahora hay algunas dificultades porque Rusia está bajo sanciones y muchos destinos turísticos que conocemos ahora están cerrados. Pero algunos cierran y otros abren. Un lugar hermoso nunca está vacío. Por eso disfrutamos de este vuelo directo y estamos contentos de descansar. Los turistas disfrutan del entorno y son pocos los que se animan a hablar sobre lo que ocurre en su país. Lamentablemente, ganarse la vida es cada día más difícil. Hay dificultades, pero decir que es una pesadilla y un horror, no. De lejos, lo peor es vivir en una guerra. Eso es probablemente lo peor que le puede pasar a cualquier país y a cualquier pueblo. Los rusos se han convertido en el principal mercado de Margarita, que antaño fue referencia turística en el Caribe, y su llegada ha tenido un impacto directo en la economía de la isla. La cantidad de pasajeros que está llegando a Margarita ha reactivado tanto la economía, el comercio, el turismo, los restaurantes, los taxistas. Entonces, la isla de Margarita, que vive tanto de la pesca como del turismo, en este caso el turismo ruso, ha dado trabajo a mucha gente. El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, ve el turismo como el arma secreta de la economía que muestra tímidos signos de recuperación tras años de recesión e hiperinflación. Suscribió con Rusia, un fuerte aliado, un convenio para recibir a unos 100.000 turistas hasta el 31 de diciembre.